Quiero jugar todos los Metal Slug, wey, en directo Obviamente en el teléfono, wey, sí, porque los tengo todos, los tengo todos Vamos a decirlo de una forma agradable Tengo los Metal Slug compilados en una aplicación de teléfono O sea, no es que me haya descargado Neo Geo o algo así, ok, no, no, no O sea, yo tengo incluso un emulador de Gamers Unidos Entonces el rollo es que, pues sí, gente, yo puedo jugar Metal Slug De hecho, he dejado bastantes partidas guardadas en todos los Metal Slug Ya saben, del 1 al 5 Porque las demás salieron para la Playstation y así Y la verdad están medio sarrones, wey, la neta O sea, no quiero hacerlos llorar, wey, si hay un fan del Metal Slug del 5 para arriba, wey Pero yo creo que, como dice el Halo, murió en Reach Yo creo que Metal Slug murió en 5, wey Si cuando te peleaste literalmente con una entidad demoníaca La obrecaftiana del espacio exterior, wey Luchando contra un culto, cabrón O sea, ahí fue, wey, cuando dices tú, wey, Metal Slug ya no puede ser más God, ¿sí? La neta, ya no puede ser más God, wey O sea, estaban en la cima el Metal Slug, wey Y tantas cosas eliminadas que tuvo ese Metal Slug, wey O sea, todos sabemos, gente, que cuando los juegos son apresurados O cosas así, wey Tiempo límite, sí, cuando tienen tiempo límite, wey, recortan muchas cosas, wey Y Metal Slug 5 tiene demasiado contenido que le recortaron Escenarios, enemigos, pedazos de mapas completos O sea, chales, wey Dice uno que otro Dice uno que otro, que luego la reutilizan ¿Cuál es el Metal Slug favorito? Bueno, la verdad, wey, es que a mí En lo personal, o sea, en la personal, wey Creo que mi primer Metal Slug Mi favorito, mi favorito En las maquinitas es el 3, ¿sí? El Metal Slug en las maquinitas es el 3, wey Metal Slug 3, wey, por favor, wey O sea, es el Metal Slug que es más dura, ¿sí? Tiene, tiene todo Tiene un chingo de armas, wey Tiene un chingo de tanques Tiene muchos caminos para elegir, wey O sea, tú puedes elegir para dónde vas, wey Y la verdad, sí, wey Los jefes son una obra maestra, wey Metal Slug 3, wey Es una carta a la muera de los videojuegos, wey Pero para jugarlo en el teléfono No se puede, wey Porque es muy frenético Y el teléfono pierde el chiste O sea, para el teléfono yo creo El 3, 6, gotes, ¿sí? Yo creo que el Metal Slug para jugarlo en el teléfono Que dices tú, uy, está bien chilo ¿Es el Metal Slug X? ¿Sí? O el Metal Slug 5, wey ¿Por qué? Bueno, porque el Metal Slug 5 es medio got, ¿ok? Es medio got, está chido Pero hay misiones que son aburridas a su mouser, wey Sí, son muy, muy aburridas La verdad, sí, da hueva, ¿ok? O sea, Metal Slug 5 tiene misiones aburridas, ¿ok? Son misiones que podrían haber estado mejor Y como decido, recortaron muchas cosas, wey Que luego no tiene sentido Jugar el teléfono es muy complicado Ya sé, wey, ¿sí? No, juegan la maquinita pa' uff Y no nada más decir, uy, la normal No, no, no Chatera Plus, wey No hay pedo Tú con tu chat gun, wey Con tu mono gordito, wey O sea, estamos hablando de... Oye, tengo las tres calaveras Y yo aquí valiendo madre Mátenme, mátenme, mátenme O sea, estamos hablando, wey, de cosas chidas Sí, estamos hablando de cosas chidas, wey Entonces... Entonces... Ni idea Hablemos de otra cosa, wey Ya se me olvidó Así de fácil se me olvidó, gente ¿Sí? Entonces... ¿Qué les estaba contando? ¿Qué les estaba diciendo? ¿De qué podemos hablar, gente? Ahí, mátense en el chat Sí, mátense en el chat Aparte de los Metal Lug ¿Qué otro...? ¿Qué otro juego podría jugar, wey? ¿Sí? ¿Saben que yo juego Shadow Legends? Pero la verdad es que... No se me hace un juego como para streamear mucho Porque la gente... Es como si vieras a alguien jugando Destiny, wey Nadie sabe de qué se trata Destiny, wey Sí, solo ves gente yendo a misiones Agarra una nueva armadura y así Anderson 257-bajo ¿Cómo estás, wey? ¿Por qué el guión bajo? Entonces, el rollo es que sí, gente Estamos hablando fuera de bromo, ok Nadie sabe de qué se trata Destiny, wey Muchos tratan de que hay que conseguir armadura Hay que conseguir... ¡Ay, un desmadre! Destiny es un desmadre, ok ¿Qué poderes mágicos? ¿Qué poderes tecnológicos? ¿Qué marcianos? ¿Qué zombies? ¿Qué lagartijam? De todo Yo lo siento un Destiny chafa, dice Tetris Yo, pues eso es lo que es, wey ¿Sí? ¿Cómo historia? A intentar sacar alguna medalla, wey En la modo historia ya casi me lo paso, wey ¿Sí? Ya casi me lo paso Me faltan estas, wey Estas misiones, wey Son estas O sea, estas últimas que son las que me faltan Vamos a ver la misión esta Dice Mata 10 zombies blindados Ok, gente Vamos a intentar encontrar zombies blindados ¿Va a ser difícil? Claro que sí Y me voy a llevar, gente Eh... Me voy a llevar balas penetrantes Por el simple hecho de que por ahí ¿Sí? De que por ahí Eh... Los zombies blindados O los zombies se hacen bolita Y puedo matar a varios, wey ¿Sí? Entonces Ocupo arma de nivel 17 Pero la verdad Hay unos zombies que están mamados Ya los he visto Ya he jugado esta partida, wey Ya he jugado esta partida varias veces Hay unos zombies blindados Que aguantan la... O sea, puedo llevarme la escopeta Pero la escopeta no los mata, wey Sí Los atraviesa Pero no los mata Y es como Ay, wey O sea Ahí ya es complicado, wey Porque Acuérdense que la... Esta madre, wey El chiste es que explotan llamas Y quema a todos Pero no mata, ¿Sí? No, no como esta Que sí mata Pero tiene menos daño Es como... Está complicado Complicado Entonces Me voy a llevar esta Pero como ya tiene balas penetrantes En buen peda Como ya tiene balas penetrantes Me voy a poner un poco de... ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? Eh... Le voy a poner munición inicial Nomás para que tenga municiones, wey ¿Sí? Blindados Eh... Suelen estar separados, wey Suelen... O sea, se separan del grupo los desgraciados A ver Uy, ya se aguantó el tiro, eh Ojo Ya se aguantó O sea... Ok, la gorda aguanta dos tiros, wey La gorda aguanta dos tiros Perfecto ¡Oh! ¡Ese era un zombie blindado! Era un zombie blindado Ok, ok, ok Por aquí tienen que haber más, wey Por aquí tienen que haber más No hay zombies blindados, wey ¿Dónde están, wey? Aquí hay otro zombie blindado Van dos, wey Creo Aquí hay otro zombie blindado Perfecto ¡Perfecto! ¡Buena! ¡Buenísima! Ok No había ningún zombie blindado Comenzando Se me hace que los zombies blindados Estaban a la derecha O a la izquierda, wey Y tenía que haberme movido Para acá ¡Han zombies blindados, wey! No puede... ¡Wey! ¿Dónde estaban los zombies blindados, wey? No encontré ni uno Bueno, encontré uno que otro Encontré poquitos En principio Debo irme a la derecha Y luego irme a la izquierda A buscarlos, wey Tienen que haber Tienen que haber zombies blindados A la derecha Y luego irme a la izquierda Voy a recargar, mendigo Espérate Por aquí tienen que estar, wey Los blindados, wey En cuanto me... ¡Ah! ¡Quítate! 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 Ok Eso ya está mal Eso ya es malo Ay, no No puede ser, wey No puede ser, wey No hay nada aquí, wey Aquí hay balas Aquí hay balas Me conformo con las balas Recarga táctica Aquí me han blindado Y no traigo balas penetrantes Claro, me amo Soy un genio ¡Ah! Tienen que estar Ok, ya vinimos por acá Vamos a ver Ay, la cajita Donde spawnió No puede ser, wey Qué malos son conmigo Vamos a sacar la pistolita A ver Ok Por aquí tienen que estar Los malditos, eh Por aquí Ay, no Si los matas No me agüito, eh Si los matas No me agüito Aquí está un blindado ¿Qué es? Aquí está un blindado Quita, señora Ok, agarramos un blindado ¿Dos blindados? Bien, bien Wey, había un blindado ahí, wey No me lo pude agarrar Bueno, me pedo Agarré uno aquí Creo que ya van tres blindados Con esa Aquí hay otro Aquí hay otro Dame un beso Bésame, bésame Gracias Te quiero mucho Y aquí hay otro Aquí hay otro Aquí estaban Estaban escondidos a la izquierda, wey Qué felicidad Qué felicidad Ok, ya tenemos hombres blindados Ahora hay que meternos en medio Ahora hay que meternos en medio, wey Porque todos los zombies estaban en medio, wey Ay, no puedo avanzar por allá Por aquí, por aquí Avanza, avanza, avanza Aquí hay un blindado Ahora tengo que venir por aquí, wey Por el medio, wey Tengo que venir por el medio ¿Por qué spawnean? Ocupo la caja Cuidado Cuidado Uy, sí lo agarré Perfecto Abuken Perfecto Abuken otra vez Ala, buen combo Buen combo Upa Muchos zombies Créganmelos, no hay pedo Vengo pa' todos Vamos bien, vamos bien, gente Somos blindados Somos blindados Somos blindados ¡Eso! ¡Eso! La tenemos, gente Tenemos la calavera Perfecto, wey Ahora hay que salir de aquí nomás Vamos, vamos Estaban a la izquierda Los pinches zombies Y yo buscándolos, wey GG Ahí vamos, gente Ahí vamos Ahí está Qué rico Gracias, perrito Vamos a ir de exploración, gente No me acuerdo de este nivel Sí, no me acuerdo de este nivel Ya son los últimos Uy, refinería, wey Ok, ocupo hacer multi-kills ¿Sí? Ocupo hacer Aguanta Multi-kills Y romper barriles Ok, vamos, gente Acompáñenme a este viaje Hay que destruir Todos los barriles Que encontramos Aquí hay varios barriles Quita, señora Ok, vamos a hacer recarga táctica Dice que tengo que matar muchos zombies Con un solo disparo, wey Pero no No hay suficientes zombies, wey Ah, es porque me tengo que traer un Me tengo que traer un wey Que saque zombies ¿Qué comp? No llevamos ni la cuenta de los barriles, wey Porque tampoco es que habíamos visto ¡Eso! ¡15 barriles! ¡Eso, Tilín! ¡Eso! Salen muy poquitos ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Ojo, ojo! ¿Está plagado de zombies el túnel? Bien, así me gusta ¡Éntrale! ¡Eso! Buena, buena multi-kill ahí, eh No sé cuántas multi-kill me hice Pero me hice varias, wey Por lo que me gusta esta escopeta Con balas explosivas, wey Pegan duro Bien Permiso Permiso, señora Quítese Ahí está, men Se va a acabar la misión Y no alcancé los multi-kills, wey ¿Sí? No alcancé los multi-kills Pero lo intentamos Lo intentamos, gente Sí, lo intentamos Sáquese ¡Ay, lo que aguanta! Se está quemando Y le vale madre, wey Bien Bien, gente Bien Buena Este wey trae zombies Pero no lo entiendes Está atrayendo enemigos, ¿ok? Si lo uso mal Y me quedo sin balas O lo uso mal Y me pongo a recargar Es GG, wey Tengo que usarlo Bien ¿Sí? Tengo que usar a Nike Tengo que usar la habilidad En lugares que sé que voy a poder obtener balas, wey Porque si no, voy a perder, wey Es complicado Son niveles altos ya, wey Dale, Nike Vas primero Vamos a intentar guardar las balas Hay que intentar guardar las balas, gente ¿Sí? Perfecto Viene la primera Viene la jorda de zombies Viene la jorda de zombies Perfecto Entran las perras Tengo para todos Bien Bueniza Buena, 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 buena Me quedo sin balas El efecto de Nike sigue activo Por favor No, Nike Deja de traer zombies Nike Deja de traer zombies Por acá, por acá, por acá Nike sigue trayendo zombies Deja de traer zombies, Nike Ok Aquí puedo hacer multi kills Mira, aquí puedo hacer multi kills Perfecto Tengo más balas Uy, tengo balas de las buenas Perfecto Hacemos esto Hacemos esto Perfecto Hacemos esto Aquí puedo hacer multi kills Mira, pum Colateral Trick shot Sí, sí No es cop Pum La habilidad de Nike Ya se va a activar, wey La habilidad de Nike Ya se va a activar, wey Que se junten Que se junten Eso Vienen más zombies, gente Preparados Vienen un chingo de zombies Preparados, wey Ay, no te pongas a recargar, wey No te pongas a recargar, wey Viene bonito, viene bonito Viene, 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 viene Guarra las balas, guarda las balas Guarda las balas Vamos Nike Tres zombies, tres zombies, Nike Tres zombies Ese no se va a morir No, no, wey No ocupo Aquí vienen las multi kills, wey Aquí vienen un chingo de multi kills Dale, pa Aquí se puede Se puede, si se puede No se murió, no se murió Ok Cuidado, cuidado Eso Eso Hay que salir vivos Hay que salir vivos Bien, gente Bien Ya no traigas zombies, wey Ya, ya Ya se acabó, wey Ya se acabó Ya no traigas zombies, wey Ahora sí Hay que defendernos Nada más, wey Hay que defendernos Hay que salir vivos de aquí, wey Ahí está A huevo, wey A huevo, wey Ok, con cuidado Esto ya son terrenos peligrosos Vamos a irnos derechitos, gente ¿Sí? No hay que rompernos mucho la cabeza Vamos a irnos derechitos A ver si salen zombies blindados por aquí, wey Ahí viene Ahí viene el Doberman ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? Balas de pistola Bien, gracias Ok, no hay ni un zombie blindado por en medio, wey No ha salido nada Y son Báchate los metros que son, wey Ok, complicado Ay, no mames Son muchos zombies Sociópata El sociópata ya está ¿Cómo estás sociópata? Bienvenido, wey Ve por municiones Ve por municiones Ve por municiones Wey, no ha salido Ni un zombie blindado por en medio, gente Ni uno, wey Ahí viene el wey con las municiones ¿Estás jugando al teléfono? Sí, bro Estoy jugando al teléfono Ok 1500 metros, wey Y no ha salido ningún zombie Ok No, no Todo bien, gente No, no estoy decepcionado Estamos explorando ¿Sí? Porque tenemos que saber Dónde aparecen los zombies blindados, wey No, no hay Son tímidos los blindados Ok, con cuidado Wey, ya se va Ya vamos a los mil metros, wey Se acaban los mil metros Y no ha salido un zombie blindado Estamos viendo municiones No voy a mandar al perrito Ocupo que me proteja ¿Qué aplicación usas para exprimiar? La del Twitch, bro Ok Ok, todo bien Vamos bien, gente Sí, vamos bien No, no salió ni un zombie blindado, bro ¿Sí? No salió ni uno Voy a buscar municiones, bro Ve, 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 ve Ve Yo estaré bien Yo estaré bien, tranquilo Quince barriles Oh, aquí está Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis No sé cuántos Aquí están Ven, ven ¡Oh, GG! ¡Tenemos GG, gente! ¡A la madre! ¡En la primera, wey! Estaban todos aquí, wey No, el meptamorfosis dejó su GG, wey Dejó... ¡Wow, wow! Todos los zombies blindados estaban en medio, wey Si me hubiera ido para otro lado No hubiera sacado nada Bien hecho, wey Bien hecho, wey Ok, déjenles explico, wey Ir a sin manos, dice Lechuga ¿Quién está Lechuga? Eh, déjenles explico, gente Eh... El sociópata, wey Se siente nostálgico por volver, wey Perfecto Desde los siete años, dice ¿Qué anda haciendo acá? Nos faltan dos estrellas, gente Dos estrellas y se acaba el juego, wey Llegamos al final de la historia No mames Es un exterminio Consigue 140 muertes ¡Oh, lo madre, gente! Ok Se puso serio, gente Se puso serio, wey Es un exterminio Tenemos que matar zombies a lo loco ¿Sí? Todo lo que se nos atraviesa Facilito, dice Todo lo que se nos atraviese Hay que matarlo, wey Con balas explosivas Poquito, dice Eh... Siento que no va a matar, wey Siento que la escopeta no va a matar, wey Estoy seguro, wey Le voy a quitar las municiones a esta, wey Y le voy a poner daño ¿Sí? Le voy a poner daño De hecho A esta también, wey A esta también Le voy a poner munición inicial, wey De hecho, podría ponerle munición de cajas Mejor munición de cajas, wey Vamos a entrar Y vamos a hacer El desmadre más bélico Que hayamos visto, wey Por el momento Así es que agárrense, gente Vamos a intentar hacer esta, gente Hay que hacerlo Modo bélico activado, papá Modo cuidar a los primitos activado, wey Me dice Corre, dos Corre No veo, no veo, no veo, wey Estamos en el campo de maíz No veo Ya te vi, mendigo Vale, vamos bien Ya no tengo granadas Pero vamos bien, gente Tenemos Tenemos bastantito Tenemos bastantito Tenemos para repartir Bien Miren Y yo Miren, es un killet El cementerio Ojo Veo una motosierra a la derecha, wey Veo una motosierra a la derecha ¿Tú qué, wey? ¡Eso! ¡Eso! Y sin usar la pistolita, pa Puro La pura La pura pinche metralla usamos Entrale El rifle de asalto Lo que rifa Lo que rifa este rifle, wey Este rifle de asalto Ese wey trae algo encajado Creo que trae un cuchillo, wey Metamorfosis Saca los Pikachu Ahí está, gente Ahí está, wey Va, rico Con su dinosaurio bailarín Una estrella Esto es lo último Consigue 50 muertes Con metralletas Ok, ocupo kills Pero con esta, wey ¿Sí? ¿Qué me voy a llevar a esta, wey? Pero le voy a quitar la munición de las cajas Porque si Porque si De pura casualidad, wey Ok, ocupo matar con metralleta O sea, que básicamente esta arma No necesita llevar un extra, wey Pero siento que voy a ocupar uno De todos modos Es que voy a llevar Fuego Por si acaso nos encontramos Un zombie de esos Un zombie de esos tanques, wey Digo Ojo, ojo Cuidado No, wey No tengo municiones De la ametralladora, wey Ahora sí tengo Pero ya no hay tiempo, wey Ya no hay tiempo No, wey Ya no hay tiempo, wey No creo No creo poder matar Ni 20 zombies, wey Eran muy O sea Eran muy poquitas Tiene que ser muy precisa, wey Me tienen que dar las balas necesarias Para la ametralleta Si no, no, wey Va a ser difícil sacarlas, wey Lo ocupo que Las cajas de municiones Me den balas de metralleta No me salgas Conectando con PicPock, wey Perdió Perdió el Perdió el servidor, gente Espérate, wey Ahí va Perdió la conexión Con el servidor, gente Suele pasar, eh Porque PicPock Suele estar checando Si no trae hack Si Entonces Cuando Cuando pasa un rato jugando Te Te verifica A ver si no estás hackeando el juego De hecho es bastante bueno Pero También es castroso Muy bien Entonces Vamos para defendernos, ok Para abrir paso No estamos tratando De hacer kills Con el rifle asalto, wey Queremos balas con metralleta Pero ocupamos Que el así Nos dé a huevo Balas para esta, wey Ok Ahí nos hicimos Varios kills Ahí nos hicimos Varios kills Este guay se está quemando Ok Chales mamón Zombies que Que se queman en el agua Dice Aquí veo una cajita Más balas de Ay, Dios No, wey Cuatro cajas consecutivas Para rifle de asalto, wey No me había dado cuenta Que se me había dado balas Para esta ¿Qué puedo recargar? Gracias, Lassie Quita señora Quita señora Quita señora Perfecto Hay que abrir la señora, wey ¿Sí? ¡Ay! Agarraron a Lassie Agarraron a Lassie Qué miedo Ahí está, ya volvió Uy, zombies mamados A esos no se mueren, wey Los zombies mamados Nunca los voy a matar Con la metralladora, wey Porque están hechos Para aguantar mucho daño No Quítate No, son Son varios zombies blindados De estos, wey Básicamente los voy a tomar Por zombies blindados, wey No se pueden matar, wey No, wey Qué mala suerte, cabrón Qué mala Todas las balas Se las están dando esta arma, wey O sea Estos weyes No se van a morir nunca, wey Ese se murió Porque el perro lo agarró, eh No crean que Porque lo maté Con la metralleta Los zombies mamados Nunca los vas a matar Con la metralladora, wey ¿Por qué? Porque a estos niveles Ya los vatos tienen demasiada vida Y la metralladora Solo los ralentiza Fue un buen intento Fue un buen intento O sea Fue buen intento, wey Lo malo Es que la suerte Estuvo en nuestra contra Ahí Agarró ¿Cuántas cajas habremos agarrado? ¿Unas 10? Vamos a poner Unas 10, wey Y solo 3 me dieron cajas Mira, wey ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? O sea Necesitamos, wey Que por lo menos 6 cajas, wey Nos den balas de metralleta Si no pasa eso No No se muere ¿Por qué no se mueren ya? Ya no se mueren No, no Se me acabaron las balas No, 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 no No, no, no Estamos tan cerca Por favor, dame balas Esa caja apareció muy lejos Balas, 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 balas Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Dale, dale, dale Dale, por favor, dale, dale Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor ¡Y hasta el último zombie! Ay, no puede ser No se pudo, wey Estuvo tan cerca Es que esa caja Apareció atrás de la casa Y no pudimos ir por ella, wey Una caja se nos pasó, wey ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Wey! ¡No puede ser! Apareció atrás de la casa en ese momento, wey Si hubiéramos tenido esas balas Chance y si podíamos matar a los últimos, wey Llegó el momento Llegó el momento de sacar los hacks, gente Llegó el momento de sacar los hacks, wey Vamos a ver videos Frinca el tiempo Háganlo, gente, háganlo Dame, 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 dame Empiezas con... Ay, yo no quiero eso Yo no quiero eso Es lo que ocupo también Eh, hay varios poderes que me sirven, wey ¡Ojo! Ay, balas infinitas de fusil ¡Yo no quiero eso! ¡Yo no quiero eso! La bronca es que aquí te permiten hacer ¿Cómo se dice? Eh, una cierta cantidad De... De intentos Entonces, si no me toca un buen booster Es GG, wey Otra sierra, ¿verdad? Motosierra Ay Yo no quiero motosierra, wey Sí, yo no quiero motosierra Fuera de joda Antes sí la ocupaba Porque había misiones con motosierra Pero ya no, wey Sí, entonces Todo bien, wey Todo bien Mientras Temu siga teniendo videos Para que sacamos cosas nosotros gratis, wey Eh, ya con eso, wey Ahí está, wey Perfecto Dame, 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 dame Granadas Eh, puede ser Pero no ocupo las granadas Ocupo... Otra vez Gracias, Temu Te quiero mucho Yo te quiero mucho, wey Gracias por darme Por darme un chingo de tiros, wey Ya me los hubiera acabado Con otra aplicación, wey Así, así Y ahí está ¿Te brincas el anuncio En 15 segundos, wey? Es muy bueno, wey Ojo, balas munición ¡Sí! ¡Sí! ¡Balas infinitas de metralleta! Gente, 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 gente Aquí es, wey Aquí es Y voy a comprar la mejora 24 minutos, wey 24 minutos, gente ¿Sí? Tenemos 24 minutos, wey De balas infinitas De ametralladora Al principio Se viene, gente ¿Sí? Pongan música Pongan música épica, wey Pongan música épica, wey Se viene Comenzamos con balas infinitas, wey Poquito Pero infinitas Y tenemos por 24 minutos Se puede, gente Como dice el Juja, wey Es tiempo Voy a dispararlo, loco Son infinitas Se van a morir Perros Voy a ir a buscarle tiro A los zombies, wey A mí no me importa Voy a ir a buscarle tiro A los zombies Se puedan morir o no, wey ¿Sí? Las balas no me las cobran Ya no les tengo miedo Rey Panda El ahorrador de balas Se les acabó, wey Llegó el barra Llegó el panda derrochador de balas Muy buenas, wey No sé cuántas kills hicimos ahí Pero hicimos un chingo de balas No puedo matar a ese, wey Ah, este sí Cerramos cajita Uy, aquí hay muchos huesitos Aquí hay muchos huesitos Perfecto Le digo huesitos Porque literalmente Se mueren con cualquier disparo, wey El juego No te manda siempre Zombies mamados, wey De repente te manda Como zombies delgaditos Para que los puedas matar, wey Watchense todas las balas Que tenemos, wey Ahora hay que hacerlas Valer, hay que hacer valer las balas Zombies blindados ¿Por qué no se mueren, wey? Ay, hijo de su Bien Bien No sé ni qué zombies es ese Pero le disparé, wey ¿Sí? Porque si el zombie podía caminar No podíamos evadirlo Uy, 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 uy Con cuidado Con cuidado Estoy blindado, wey Quítate ¿Vamos bien? Oh, más balas ¡Sí! ¡Sí! Cambio de arma Cambio de arma Cambio de arma Ya, ya, ya Ya, ya, ya Se ganó Se ganó, gente Se ganó Hay que salir vivos Hay que salir vivos No más, wey Hay que salir vivos A la madre A la madre Lo logramos, wey Estas balas infinitas Son God, wey Estas balas infinitas Fueron God, wey ¿Sí? A la madre, wey Qué felicidad, wey Qué felicidad, wey No pinches madres GG, wey Dejen su GG, wey Pongan Pongan en el chat Yo estoy aquí, wey Yo estoy aquí, wey Porque la neta, wey Esto va para el stream Y van a ser inmortalizados Como cuando me acabé El totedad, wey ¿Sí? Pongan Estoy aquí, wey Estoy aquí, wey 500 metros Se viene y al final También El Johan Toma un regalo Dice ¡Wow! Son dos Quiero el de la derecha ¿Qué me salió? Ya sabía Era tan obvio, wey Sí Va rebailando Dinosaurio Contento Listo, gente Silencio todos Final Verdadero Final canon Es cine ¿Qué? ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es, señora? No, 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 no Nos acabamos el juego, gente Qué bonito Qué bonito, güey Tenemos un GG, güey Por favor, en el chat, güey, en el chat GG, güey GG, güey, play it, güey Se logró, gente Finalmente Finalmente, güey Señor Pollo 215, güey GG, güey Rayleigh38, GG, güey ArichTwitch, Owo GG, Barris 1999, GG, güey JohanAXD, GG, güey Sociópata, guión bajo 13 GG El metamorfosis se viene A la madre, güey Nos acabamos el juego, mamón Tengo años jugando esta madre, güey Y el que sigue es de trigger, eh No se creen, cabrón Y el que sigue es de trigger 2, gente También nos vamos a acabar ese juego, güey Le vamos a sacar todos los logros A chingar a su madre Si aquí nos sacamos todos los Todos los estrellas, güey Todos los finales, güey Se puede, güey Gracias especiales a todos estos que están aquí, güey ¿Sí? Pero mis gracias especiales Pues obviamente son todas las personas Que ven mis directos, güey Que comentan mis videos Que comparten Que se sacan las curas Que me hacen memes, güey Al servidor de Discord Muchas gracias a todos, la verdad, güey Muy Muchas gracias, güey Ya no tengo por qué estarme aferrando a jugarlo Hasta acabarme todo, güey Porque ya lo, ya lo completé Y ahora solo puedo jugar por, por vicio nomás O sea, por, por, por ocio Por deporte Ya no lo juego por, por ser el mejor en todos los finales Porque ya está, gente Lo completamos, gente Lo completamos